¿Qué es la Municipalidad de la Municipalidad? Estamos empezando a hacer con la Municipalidad un trabajo de lo que es visitas guiadas al Eípico a partir de la colonia, de las distintas colonias municipales de acá del municipio de San Isidro. La idea es que los chicos vengan a aprender un poco sobre los caballos, a conocerlos, a saber un poco lo que se tiene que hacer y no hacer cuando uno tiene un caballo. También todo lo que es el tema de la seguridad, que aprendan a cuidarlos, que tomen un poquito más de conciencia en el cuidado de ellos y en el trato. Estuve viendo los caballos, está muy bueno, aprendí mucho. Son herbívoros grandes, me gustan mucho los caballos. Los caballos son lindos, son hermosos, tienen colores que a mí me gustan. Yo vi antes con mis amigos un caballo que tenía blanco con negro y parecía como una vaca. Estoy muy contenta por haber venido a ver los caballos. Bueno, la verdad me parece algo que es muy importante. Todos los municipios deberían hacerlo porque los niños deberían aprender bien lo que tienen que hacer con los caballos y siempre se van a cruzar algún caballo en algún lado y nunca está de más aprender.